Niño Maravilla, de San Mateo, los cinco minutos, les recuerdo que están corriendo ya los cinco minutos reglamentarios, el espacio, el espacio de tiempo que tiene cada uno de los ganaderos para llevar a cabo la cubana son cinco minutos a partir de levantar la bandera en color verde y a partir de ese momento comienzan a desgranarse los cinco. Esta es la número seis, este es Rancho, la revolución del Güero Flores, y allá de Zintacuero, Michoacán, Brincos Lleras, para Niño Maravilla de San Mateo, ¡cuenta! ¡Ahí se viene Brincos Lleras, y se viene Niño Maravilla, se ha apretado justo ahí en el centro de Güero, le está jugando por el derecho, le está sacudiendo, apretando perfecto la pinza, manteniendo la vertical, le sigue buscando por ese lado, ahí en el lado derecho lo encontró, no perroquero. Queridos amigos, ahí no va a pasar nada, ese Niño Maravilla de San Mateo va sentado, ahora le está cambiando el sentido de la jugada, intentando de esa manera, bueno, pues ahí ha quedado la participación, la participación de ese Niño Maravilla de San Mateo a los flomos de Brincos Lleras. De Rancho, la revolución del Güero Flores. ¡Ha caído ya el lazo cabecero! Y ahora va a esperar el momento en que pueda asegurar, pueda cruzar la pierna, despegar los hilos y colocarse en el piso, queridos amigos, así estamos llegando a la culminación del sexto Peldaño Brincos Lleras, lo que proyectó hoy Rancho, la revolución, ya está asegurándolo, va a apagar el de los flomos de ese Niño Maravilla de San Mateo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!